José Luis, PRD, Fabrega, alcalde, el alcalde de nuestra ciudad, comida barata, de buena calidad, y limpieza, en el área, más seguridad, viene ya. José Luis, PRD, Fabrega, alcalde, es el hombre del tanque de gas, se siente, se siente. José Luis, PRD, Fabrega, alcalde, el alcalde de nuestra ciudad, comida barata, de buena calidad, y limpieza, en el área, más seguridad, viene ya. José Luis, PRD, Fabrega, alcalde, es el hombre del tanque de gas, José Luis, PRD, Fabrega, alcalde, el alcalde de nuestra ciudad, comida barata, de buena calidad, y limpieza, en el área, más seguridad, viene ya. José Luis, PRD, Fabrega, alcalde, es el hombre del tanque de gas, se siente, se siente. José Luis, PRD, Fabrega, se siente, resuelvo a la gente.